La Armada Cultural de Palcúrica de Residentes de Yunguyo y Asociación de Residentes de Vilurconi le dan la bienvenida por supuesto al gran pasacalle Paya 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 Puyas Puyas vemos a la primera autoridad del distrito, el ingeniero Walter Cardosa bailando junto a los militares y a los policías, las rabonas que custodian los altares con nosotros también por supuesto la señora Amelia Cori también los regidores de la comuna distrital, el señor Oscar Cervantes y Manuel Mija de igual manera está el presidente de la Embajada Cultural Focórica, el profesor Santiago Chávez el señor Nicolás Mamadi, representante también de Nilla Santa Rosa ahí está el pueblo de Chircún, organizadores en este año 2024 con su respectiva entaza ahí están las rabonas demostrando en esta noche especial noche de Paya 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 buenos días, saludos de gloria, gracias señor Alcalde, porque el alcalde Algarín así lo dice en la fiesta en toda Cagna, pero él es una persona realmente entusiasta, una persona que valora la cultura, que valora la música y por lo tanto, él es una de las personas muy importantes en lo que respecta a Ciudad Nueva gracias señor Alcalde, Dijito Ciudad Nueva, Walter Caronza, por recepcionarnos, por apoyarnos esta es una reactivación de esta danza de los Paya Paya y Paya Paya, de los residentes de la provincia de Yunguyo mañana no se olvide, somos Estadio Cachipucara, a partir de las 11 de la mañana, ahí los invitamos los tirasiris, los jala jalas, a esa hora será, porque el concurso luego los tirasiris arrancará el concurso qué bonito, la primera agrupación, luego se viene señora la producción de acción, luego se va a empezar a hacer una gran幕illa, que el concurso es el granculo sagrado que es el 1 de la mañana, ahí, se va a empezar a hacer una granulada, así que se va a llevar a trabajar una granulada, la segunda parte es la granulada, una granulada, así que se va a hacer una granulada, digamos que el concurso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La Plana Mayor... La Plana Mayor... Eugenio Caballera La Cabeza. El General... Con mucho cariño presentándose en esta noche frente al Estado Oficial. La Plana Mayor... Los Bainarines... Los Puyas Puyas... De Villa y Ana Poca. Y el saludo correspondiente para el aplauso al público. Residentes Vía Llenapata Maestría Maestría en los pasos de los gallardos militares que visten las medallas, las insignias que los identifica como miembro de la milicia del ejército del Perú protectores y guardianes de las antasas de las antasas que hoy presentan los residentes de Llenapata de la fama de la cultura de la familia de la Pharaoh de la Triadal ¡Gracias! 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 Les agradece y saluda su presencia aquí en el Gran Casa Calle 2024 ¡Muy bien! ¡Uno solo con sus pueblos! ¡Uno solo con sus vecinos! ¡Uno solo con sus vecinos! ¡La Santoña es testigo! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Residentes! ¡Muy bien! ¡Hagga la ciudad! ¡La ciudad está aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! El permiso ha sido concedido El Estado Mayor La Plana Mayor El centro poblado de Zanquira Centro poblado de Zanquira Residentes aquí en la ciudad de Tacna Haciéndose presente frente al Estado Oficial Para presentar su respectivo saludo correspondiente Residentes del centro poblado de Zanquira Oficial ¡Gracias por ver el video! 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 Fuertes los aplausos, por favor La audiencia goza, la audiencia vibra Recibe la autorización de nuestro entende Para continuar con su desplazamiento Señoras y señores, ya está Puerto de Tapufe Categoría Los Pallapallas Pallapallas Y sus respectivas ramas Que se sienta, que se sienta Hermanos de Tapufe Hermosas las radonas que acompañan Empuñando la santa Música Seguramente para quien le pique esa, mi hijo, ¿no? ¿Ves? Ese, ese me gusta, eso. Oye, oye, ¿estás acá? ¿Acá es? Acá. Ahí sí, tú no ves. A ver, levanta la cara. Saca pecho. ¿De dónde llegas? Oye, 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 oye. Desenca, roga la espalda. ¡Venga, oye! ¡Salud, gente! ¡Salud! ¡Ven! ¡Fuerte los aplausos! ¡A la derecha, el chile! ¡Ven! A ver, vamos a tocar... ¡Nuestro huello! Centro provado menor, Puerto Tapoje, presente Pasecalle 2024, categoría Pallas-Pallas-Pallas. ¡Gracias! ¡Gracias, asociación Centro Polo! Puerto Tapoje, con una magnífica entalla religiosa, brillante, burbujeante de colores, bailando al ritmo de estas zampoñas endiablanas, Centro Poblado Menor, Puerto Tapoje, presente, presente en este gran pasacalle, en la categoría Paya Paya. ¡Gracias! 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 ¡Sampollas a la boca! ¡Y se preparan! ¡Se preparan en la misma categoría! ¡Ay, apagas! ¡Nuestros amigos! ¡Con una hermosa taza! ¡Están listos ya al pie de la Plaza José Olaya! ¡Residentes de Unicachi! ¡Señoras y señores! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Ya está Belinda España! ¡Para hacer su presentación el Distrito de Unicachi! ¡El Distrito de Unicachi está casi con frontera con Bolivia! El chito de Municachi A través de esta danza La cultura autóctona De un pueblo que vibra Orgulloso de su herencia Y un huyo Y unicachi Diciendo presente En este gran pasacalle 20-24 Los militares Hacen gritar a sus zampoñas Hacen vibrar las notas musicales En esta fiesta En esta fiesta de la música Donde los pueblos Encuentran su lugar De la nueva Y la antaza La antaza que baila La antaza que se va en bolea De arriba para abajo De izquierda a derecha Esa bella antaza Que nos lleva a la infancia Nos lleva a los pueblos De nuestros abuelos Y nos dice Que esta cultura No muere Sino que vive Vive en sus hijos Gracias Unicachi Y la milicia desfila La milicia se ordena Nuestros militares Defensores De nuestra soberanía Hoy músicos Cuyas armas Son las antoñas Para cantarle a nuestro pueblo La historia de nuestros abuelos Gracias Unicachi Y ahora sí Ahora viene Secuarios Los invitamos Al local Al campo deportivo Del estadio Cachipucana Mañana Para el gran concurso Décimo noveno Gran concurso Mañana Ahí estará Nuestro alcalde También acompañando Música 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 Categoría Palla, palla Desfila Al ritmo Presenta Su saludo Al estrado oficial En la categoría Palla, pallas La delegación De Espíritu Santo Música 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 Ramonas Ataviadas En un hermoso traje De polleras rojas Y blancas Que nos rememora El sagrado Pabellón Nacional Hermanos Que hacen suspirar A esas antoñas Y entonan Las notas De una música Que nos lleva Al éxtasis Espíritu Santo Categoría Palla, pallas Centro poblado Espíritu Santo Baila Categoría Palla, pallas Rampas a calle Concurso Palla, pallas Puyas, puyas 20 24 Y los niños Los niños El pequeño nene También con sus Ampoñas Dice presente Las siguientes Generaciones Hacen sentir Su voz Y su presencia Un hermoso Escenario Presente Y futuro De la cultura De nuestro pueblo Centro Espíritu Santo Baila Nuestros amigos Espíritu Santo Que nos lleva Que nos lleva a las distancias De nuestros abuelos Nuestros padres Que nos criaron Que nos criaron A la sazón De estas Bellas tradiciones La tradición De la santoña De las ronas De las santas Gracias 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 Amigos Espíritu Santo Y puede seguir Las incidencias De este bello Pasacalle Por supuesto A través de nuestras Redes sociales Todos los minutos Todos los segundos Los ángulos Que nadie Que nadie le va a contar A través de nuestras Plataformas digitales De Facebook De la Municipalidad Estatal De Ciudad Nueva Con nosotros Categoría Pallas Pallas Espíritu Santo Por supuesto Las palmas Las palmas que vienen De todo el público Presente Agradeciendo A nuestros amigos De Espíritu Santo Porque vienen Vienen ya Se acercan Bienvenidos hermanos Permiso concedido Marcha el Estado Mayor Del pueblo de Imicati Recibe el saludo El jolo De Imicati Del Estado Principal En la figura Del ingeniero Walter Carlos Achura Primera autoridad Del distrito Y nuestros regidores Por supuesto Que acompañan La señora Mediacori Del señor Oscar Cervantes Y el señor Manuel Mijan Junto Con A la izquierda De la izquierda Saludos Presenta Saludos Pueblo de Imicati Saludos Marchan Marchan Nuestros amigos De Imicati Haciendo ranas En posición De cuclillas Cantando A través De estas Antoñas Que están Vivas Que están Contando La historia De un pueblo El pueblo De Imicati Aquí En el gran Pasacalle Concurso De Payas Payas Puyas Puyas Quiero Quiero saludar Quiero saludar Para mi amiga Cuelitas Para el popular Batuto Vestidos el día De hoy De Astronauta Me parece Pero poniendo la entusiasmo El día de hoy Esta danza Para demostrar Para demostrar La danza De los Payapanas Con sus respectivas Ramonas El día de mañana Mañana Estadio Cachipucana No se olvide Estadio Cachipucana De la mañana El décimo La mañana El décimo noveno Gran concurso Los invita La embajada Cultural Con el código De la asociación De los residentes De la provincia De Induyo Junto a A los residentes Del pueblo De Puyas Puyas Mañana Los esperamos En el estadio Cachipucana Así es Domingo Treinta y uno De verso Gran concurso Payapay Le dale A unas ampollas Más grandes Hermanos Se combinen En un abrazo Fraterno Para registrar Esta fotografía Que quedará En la historia Hoy Treinta de marzo Sábado de gloria Y picate Plaza José Olaya Gracias Ferna Ennicate ¡Gracias! 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 ¡Vaya nomás cuyaquitas a todo contarle! Y las cuyaquitas van contentas con la autorización que han recibido de nuestro... ¡Bombo en mano! ¡Zampoño al cielo! ¡Paroles que respiquetea! ¡Aquí en Ciudad Nueva! ¡Marchan! ¡Paso Gallardo! ¡Las bonitas y bellas rabonas en un vestido rojo, verde y blanco! ¡Valientes defensoras de la peruanidad! ¡Pueblo de la Naya! ¡Gracias! 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 El cuartel de Putuputuni. ¿Qué ha pasado? Este es mi soldado. Muy tarde, muy tarde. Putuputuni ya se cerró, se rato. A ver, mis raúnes y soldados, barrenes un dos. Tres, cuatro. Fuente. Vaya. Vaya. Quince. Putuputuni. A ver, son cuatro. A ver, mis raúnes, pesen, pesen. Uno. Dos. Tres. Resiste, resiste. Resistan, muchachos. Vamos, el chulo, el chulo, tienen que besar. No se rindan. Resistan, resistan. Eso, mis soldados. Ay, buen chulo. Suena. 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 Y bailamos. Nos dejamos llevar por la música. El cuartel de Putuputuni. No, de ron. Uno de la nana. Toda la alegría de un pueblo. Muy vivacidad de una comunidad que festeja su herencia y la trae aquí a la mesa de Ciudad Nueva. Asociación Cultural Residentes de Oloroya, bailan categoría Pallas Pallas. No se olviden, domingo 31 de marzo, Estadio Pachitucara, Estadio Pachitucara, en concurso, no hay apayas, no hay apurias. Bueno, casi llamamos para el guía de Matara. Añalos amigos, cántanos por los 21 grados. A nombre de la bancada cultural, el club de la Asociación de Necesidades de la Policía. Buenas noches, señor alcalde. Solicito permiso para que la federación, Presidentes de Chuyo y Ucuyo, entre el concurso. Bienvenidos, suma pancaritas. Gracias. Procedido. Permiso otorgado. Baila nuestro alcalde, goza. El estado mayor de nuestros amigos de Aichuyo. Van junto a su delegación para vivir. Hoy, el centro poblado de Aichuyo, ingresa la antaza respectiva. Van luego recibir, señoras y señores, a los soldados, para que de esta manera puedan interpretar la danza de los pañapoñas. Para poder hacer nuestra leitada con su lanza. Del movimiento extraordinario que esta noche se presenta. Centro Pobre de Aichuyo. Amigos, amigos de Aichuyo. Son las cerezas en el pastel del broche de oro. En este gran pasacalle, vienen los militares. ¡Vaya payas! ¡Ay, Chuyo! ¡Oiga que se viene! ¡Antaza y Chuyo! ¡Presente! ¡A la derecha de la izquierda! ¡No! ¡Salud! 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 ¡Soldados! ¡Vamos a comenzar! ¡Con la tela! ¡Culla cama! ¡Chuyo! ¡Vamos! ¡Asociación Los Residentes Aichuyo! Praise Y O помощью... El 11 de febrero de 1996, una historia, una historia que se cuenta de esta manera. Todos hijos, bailando en el Gran Pasacalle 2024, vayas, vayas, luyas, luyas. Bellas, rabanas, señoras y señores, junto a los luchados del comando para presentar esta lanza, los fallaplanas. En esta oportunidad rampando ahí los comandos, demostrando cómo debe ser el soldado peruano, preparándose para defender la patria. Ahí están los comandos, comandos de los fallaplanas del centro poblado de El Chuyo. Bailando, demostrando también las reboras en una esta noche espectacular. ¡Eso es cultura! ¡Esto es tradición, señoras y señores! ¡Gracias a El Chuyo! ¡Así es, amigo! ¡Gracias a El Chuyo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por alegrarnos! ¡Gracias por traernos la fortuna! ¡De un pueblo que goza! ¡Que goza! ¡Con su herencia! ¡Ay, Chuyo! ¡Gracias por traernos la fortuna! Como presidente, profesor Santiago Chávez, la comisión organizadora de la residente de Minurcum y el señor Esteban Hacho y toda su plana directiva. ¡Gracias, señor alcalde del distrito de Ciudad Nueva! Muchas gracias a sus grandes regidores que nos han acompañado en esta noche. ¡Gracias por ese cariño! ¡Gracias por todo el aprecio! Correctamente el esquí está organizado Lo hice de mañana Ya se presenta también el campeón De campeones que viene de este YouTube En cuestión Payapanas Para estar presente también El día de mañana Llegará aquí al estadio Al estadio Cachipucara Mañana señoras y señores Muchas gracias a nombre de la comisión Organizadora Esteban Hacho Oscar Galizaya como comisión Organizadora, gracias señor alcalde Gracias a todos los regidores Que nos han acompañado esta noche A nombre de la embajada A nombre de Los organizadores de los 7 Virucuni Gracias por el cariño Gracias, gracias El Chudio Gracias público maravilloso Los esperamos mañana En el estadio Cachipucara Ya saben La cita es el estadio Cachipucara Domingo 31 de marzo Gran concurso de Payapayas Puyas Puyas Y se viene Cuidado ahí Pueblo de El Chullo La antaza Que repiquetea las campanas Campanas y una antaza Que vigilan Nuestros gallardos militares Que pueden entregar su vida Para que esa antaza Permanezca Protegida Y a salvaguarda Grito fiero de nuestros amigos De El Chullo Quienes despiden La primera parte Del gran Pasacalle Concurso Payas Payas Y Puyas Puyas 20 y 24 Puyas 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 Asociación Los residentes De El Chullo Las rabonas Tienen a sus pies A los militares Las rabonas Muestran su ferocidad No creen en nadie Fuertes los aplausos Pueblo De El Chullo Písalo fuerte ¡Gosan! Junto al vuelo de El Chullo Nuestro alcalde Primera autoridad Del distrito El ingeniero Walter Cardosa Siente y se combina Con la alegría De los hermanos De El Chullo Que han venido A traer lo mejor De su danza De su repertorio Aquí A la histórica plaza Que hoy es Centro de la cultura Capital histórica De Carnaval Desde que pasa calle Fallas, fallas Huya, huya Se despide Se despide Así ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tenía que llegar El ingeniero Walter Cardosa Baila Junto a la comunidad De El Chullo La señora Amelia Cori También Bailan Porque es un pueblo Es un pueblo Vibrante Es un pueblo Orgulloso Es un pueblo Que no se cansa De contar su historia ¡Ai Chullo! Recibe El beneficio Y la felicitación De nuestras autoridades Gracias Muchas gracias ¡Baila de El Chullo! Bueno, les recordamos a todos Que la segunda parte De esta festividad Se realizará el día de mañana 31 de marzo En el estadio De Cachipucara A nombre De nuestra primera autoridad El ingeniero Walter Cardoso Walter Cardoso Agradecemos a todos Los asistentes Del profesor Santiago Chávez Chalco Presidente De la Embajada Cultural Política Asociación de Residentes De la Provincia De Yunguyentagna A nombre De la señora Amelia Cori Y del señor Oscar Cervantes Y del señor Manuel Mija Gracias Gracias